Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy vamos a salir de esas dudas y vamos a saber cuáles son esos alimentos que, ¿será que sí previenen virus? ¿Será que todo lo que estoy escuchando en las redes sociales y lo que veo en la web es realidad? Quiero salir de la duda, así que hoy vamos a conocer todo acerca de estos alimentos. Bueno, definitivamente no existe ningún alimento, y óigase bien, ningún alimento que prevenga un virus, ni el coronavirus, ni ningún otro tipo de virus. Lo que sí hacen ciertos alimentos es proteger, ayudar y fortalecer a nuestro sistema inmunológico, o lo que comúnmente conocemos como las defensas. Vamos a subir las defensas con algunos alimentos y vamos a saber en el día de hoy cuáles son esos y por qué. Aquí tenemos algunos alimentos que precisamente son los que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Cuáles son estos? El ajo, las frutas cídricas como el limón y la naranja, también puede estar aquí el kiwi o la patilla. También tenemos la miel, el propóleo y el jengibre. Todos estos alimentos, fíjense que casualmente son los que utilizamos cuando tenemos gripa, cuando tenemos un resfriado, pero no tanto porque nos ayuden a mejorar o a combatir esta gripa o este resfriado. Lo que hacen es que nuestro sistema se ponga fuerte, haya como una defensa, nuestro sistema microbiano en nuestro cuerpo se fortalece y hace que combatamos mejor la enfermedad, que estemos más fuertes y más preparados. Más no sirve para combatirla, pero sí para estar fuerte y para que no nos tumbe a la cama. Esto es lo que hacen estos ciertos tipos de alimentos. Pero ojo y que quede muy claro, no van a combatir las enfermedades ni causadas por virus, ni causadas por bacterias, ni causadas por hongo. Simplemente ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y subir nuestras defensas. Si anteriormente nos dimos cuenta que ningún alimento, ninguno previene, ni cura el coronavirus, ni ningún otro tipo de virus, esta es una de las informaciones que están pasando mucho por las redes sociales. El limón contrarresta al coronavirus. Totalmente falso. Recordemos para que estemos alerta cuáles son los síntomas del coronavirus. Presentando una fiebre mayor de 38 grados, una tos seca, dificultad para respirar y fatiga. Fatiga no es hambre, fatiga es cansancio muscular o cansancio en el cuerpo. Y recordemos también que puede propagarse entre humanos, no de un animal a uno humano ni viceversa, entre humanos. Y si se propaga entre humanos, entonces sí tenemos medidas que sí nos previenen de contraer este coronavirus y son las que tenemos que tener mucho cuidado y ponerle mucha atención. Evitar ante todo el contacto con personas contagiadas. Si sabemos y conocemos de una persona que esté contagiada, obviamente vamos a tener que evitar ir a su casa o tener contacto directo con esta persona. Y si desafortunadamente en nuestra casa hay una persona con coronavirus, esta persona tiene que aislarse en un cuarto aparte y tener todas las medidas de precaución con esta persona. El lavado de manos que en días pasados lo hablamos y lo dijimos muy bien, el correcto lavado de manos y mínimo debe ser cada tres horas o cuando vayamos a preparar los alimentos o cuando salgamos del baño. El distanciamiento entre personas mínimo debe ser de un metro. Por eso es que tenemos que evitar en lo más posible, lo mayormente posible, salir a la calle. Porque si tenemos que tomar un transporte público, ahí tenemos menos de un metro de distancia. Si tenemos que ir de compras, desafortunadamente en algún momento vamos a tener que estar muy cerca de las personas y sabemos que si lo tenemos que hacer definitivamente, entonces guardar la distancia prudente. Y también cuando vayamos a salir a la calle, que también debe ser lo menos posible, cubrirse la boca y la nariz, obviamente con un tapabocas o un elemento realizado en la casa para estas medidas. Entonces ya sabemos que los alimentos no previenen el coronavirus, si nos aumentan las defensas y con estas medidas sí prevenimos el coronavirus y otros tipos de virus. Por último, mis amigos, les dejo este listado de alimentos saludables, enriquecidos más que todo con vitamina C, con fibra, que es lo que más necesitamos consumir y que también nos ayudan a tener unas buenas defensas. Entonces aquí nos encontramos con algunas leguminosas como el fríjole, las lentejas que los consumimos a menudo, pero que son deliciosos, altamente nutritivos, ricos en hierro. Algunas verduras, más que todo las que contienen vitamina C son el tomate y el pimentón, pero las demás también son deliciosas, nutritivas y nos ayudan a subir nuestras defensas. Y algunas frutas que también contienen bastante vitamina C, como la guayaba, el kiwi sobre todo, y las otras que nos ayudan a tener una buena digestión. Entonces, como conclusión, pues ya sabemos, ojo, ningún alimento previene el coronavirus, ningún tipo de virus, pero sí estos que conocimos nos ayudan a tener un buen sistema inmunológico, a subir nuestras defensas y a mantenernos saludables. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su total agrado, pero sobre todo que haya enriquecido sus conocimientos. Espero sus inquietudes si las tienen o espero sus comentarios también. Muchísimas gracias y que tengan un resto de tarde muy feliz. Adiós.